Hace ocho años yo fui diagnosticada por primera vez con cáncer de seno y todo empezó por un chequeo regular, el cual debemos mujeres estar al pendiente y hacérnoslo cada año. Por segunda ocasión fui diagnosticada también en el año 2013, pero en esta ocasión también fue junto a mi hermana. La importancia de saber y de estar al pendiente de nuestra salud, pero también de conocer un poco más de nuestra historia, de nuestra familia. Tenemos la oportunidad de que muchas mujeres que por algún motivo no tenemos acceso a seguro médico, con los fondos que se recaudan de todos esos eventos, muchos de ellos son porciones para programas que pueden ayudar a mujeres a salvar vidas. Muy importante es que como mujeres debemos tomar precaución y debemos tomar nuestra salud como prioridad. ¿Por qué? Porque el que te diagnostiquen con cáncer de seno no significa que vas a morir, al contrario. Yo invito a todas aquellas mujeres latinas como yo y a todas las mujeres que nos están escuchando, que por favor se eduquen, se hagan sus chequeos regularmente, que participen en la comunidad. Hay muchos eventos los cuales son gratuitos, pero a la misma vez no te dé pena que no sea una barrera el lenguaje, el estatus económico, el estatus legal. Deja todas esas barreras porque el hecho de que tú salves tu vida es una alegría también para tu familia. La prevención es lo que salva vidas. A mí fue lo que me salvó en dos ocasiones, pero también para aprender un poco más. Y lo importante es conocer nuestro cuerpo. Cualquier cambio, cualquier algo anormal que veas es estar al pendiente y hablar, sobre todo preguntar, conocer y hablar. Eso es lo más importante. Mi fe en Dios principalmente, segundo mi familia, mis hijos, y sobre todo la vida, que ante todo se oye fácil, pero debes poner tu mejor actitud. Porque, como digo yo desde hace ocho años, nada es imposible. Uno mismo se pone las barreras y la vida es preciosa, la vida es hermosa, la vida te tiene tantas cosas preparadas por lo mismo, cuídate, conócete y examínate.